Y peor, ya casi no me puedo ni parar de la cama, y me quiero morir, en verdad siento que me estoy muriendo, ayúdenme, se lo suplico, ayúdenme. Sí, por favor, puede darme su número de asegurada. La verdad es, tengo el honor, de verdad es un honor contar aquí con Karina Picado, ha sido una cosa, o sea, llevamos como unos 20 minutos antes de iniciar esta entrevista para hacerle un par de preguntas, y creo que una entrevista no me va a alcanzar, así que Karina continuará. Bueno, Karina llegó a mí por el tema actoral, entonces para mí, para Karina era actriz, y de pronto resultó que no eras, ¿verdad? Sí soy, sí soy, sí, pero después, después de una formación súper interesante llegaste a las tablas, pero contame entonces primero, bueno, yo sé que esa pregunta es muy complicada, ¿quién es Karina? ¿Quién es desde el punto de vista académico, profesional o personal? Porque somos integrales por dicha. Muy bien, eso está muy bien. Karina tiene, bueno, una formación muy fuerte en investigación, ¿verdad? Entonces, contame primero esa parte, ¿qué has investigado? ¿Qué has descubierto de nosotros como seres humanos? Bueno, en primer lugar, yo soy neurocientífica de base, tengo más de 20 años de estar investigando formalmente en el laboratorio, en el campo, ¿verdad? La parte social y la parte científica, mi especialidad es psicopedagogía, en psicogenética y en neuropsicología. Entonces, soy como experta en cerebro, en comportamiento humano. Ahora sabemos que las conductas humanas no son solamente psicológicas, sino que son una triada entre neuronas, las células inteligentes del cerebro, las hormonas que segregamos alrededor de las glándulas de todo el cuerpo y el sistema inmunológico. Entonces, esta triada de neuronas, las hormonas y el sistema inmunológico determinan nuestro comportamiento. Y el cerebro, con esas reacciones bioquímicas que producimos, en conjunción con la mente, hacen una unidad y la función primordial es sobrevivir, supervivir, adaptarnos, y por eso es tan importante estarnos recreando, haciendo de nuevo, renovando, evolucionando, cambiando cosas, ajustando situaciones, sobre todo en el manejo de las emociones y de los impulsos humanos. Y todo eso sirve para crear, para crear no solo como manifestación de la identidad, sino para unirnos unos a otros, formar unidades solidarias, poder resolver problemas que nos agobian en la sociedad, que son tan importantes, entonces desde la unidad, resolviendo yo, puedo también trabajar en conjunto y crear cosas maravillosas que sirvan de legado a la humanidad. Y perdón que suene tan idealista, pero son cosas que se pueden hacer. Es que se pueden hacer. Que estamos haciendo, no solo granito por granito, sino que la función del arte, de la mano con la ciencia, porque no están ni ligadas, hay gente que lo ve como contradictorio, ¿verdad? Claro, claro, ciencia y arte no pueden empatarse. Exactamente, al contrario, todo, por ejemplo, en mi diario de vivir es basado en ciencia, pero potenciado, impulsado, inspirado y generado para hacer arte. Ve la belleza, o sea, por eso te trajimos, ¿verdad? Tuvimos el honor de tener a Cari acá con nosotros, porque eso creemos en San José Volando, ¿verdad? No es solo que ahora vos lo dijiste, crear por crear o innovar por innovar, sino que todo ese legado, todo ese impacto que como artistas tenemos. Y me encanta esa fusión científica, porque realmente genera un comunicado más allá. Claro, y esta parte de, por ejemplo, no es innovar por innovar, porque soy experta en innovaciones tecnológicas educativas, ¿verdad? Con base científica, no es, es la innovación con base a las necesidades, ¿de quién? De los seres humanos y del público en general o del público específico. Por eso a veces hacemos buenas ideas, pero sin pertinencia. Entonces no logramos el impacto que queremos en el público, porque nos faltó un diagnóstico de quién era nuestro público, qué es lo que está necesitando, cómo nos está leyendo y cómo justamente llegar a ellos. Y eso es muy interesante porque, bueno, yo soy mucho de mercadeo, publicidad y todo, y eso para nosotros es el pago nuestro cada día, nosotros no ejecutamos si no es esa visión. Pero, bueno, ¿por qué crees vos que se da que el artista, o a veces esa idea de que, ah, no, es que el arte es para mí y solo yo, y solo yo tengo que entenderlo? O sea, ¿por qué se da eso? ¿Es un tema de ego o qué pensás vos que...? Mira, es una visión subjetiva válida. ¿Por qué? Está válida porque la persona incluso como efecto hasta terapéutico. Claro, por supuesto. Y no es solamente un decir, sino que hay unas reacciones, unos cambios bioquímicos, unos cambios hormonales cuando estamos creando, ¿verdad? Que son fundamentales, no solamente para la buena salud, no solo mental, sino integral, física, sino para todo lo que es estado de ánimo, que es una cuestión muy flutuante de los artistas. Por aquello. Y más de las mujeres. No, yo diría que todos. Que todos. Los hombres lo callan más. Exacto. Es que yo creo que es eso, tenés toda la razón. Está comprobado, ¿verdad? Claro. Está comprobado, eso es, gracias a la hipófisis, que es una glándula que tenemos en el cerebro, entonces no es solamente que se me metió el agua, ¿verdad? No sé qué me pasa. ¿Humanecí de chicha o lo que sea? Sí, se me metió el agua, no. Todo tiene respuesta y una explicación científica. ¡Qué cool! Verdad, como por ejemplo cortisol, que es el estrés, la hormona del estrés, la cual es la que nos envejece y también la que nos enclocha mentalmente, como que no tengo inspiración, ok, estoy muy estresado, estoy con niveles muy altos de cortisol y entonces no tengo claridad cognitiva, es decir, no puedo razonar bien, no puedo asociar conceptos, no puedo planificar, no puedo proyectar, ver consecuencias, cosas así, y es por falta de relajación. Por eso, para un artista la relajación no es solo sentirme bien, a ver si puedo hacer algo mejor, más creativo. No, es una cuestión medular en todo ser humano, porque el oxígeno es nuestra gasolina, no es ni siquiera el agua ni la comida. El agua obviamente tiene oxígeno, entonces sí nos ayuda, pero hay que partir de que la gasolina nuestra es el oxígeno. Y cómo estamos respirando, más bien aspiramos dióxido de carbono, eso nos oxida, eso nos envejece, eso nos pone de mal humor y un artista no puede funcionar así. Entonces, volviendo a tu pregunta sobre lo subjetivo, todo tiene que partir de lo subjetivo, del autoconocimiento, de la autoaceptación, de la exploración, hasta dónde puedo llegar, ok, estoy deprimido. Esa depresión tiene que servir como un trompolín y lanzarme, porque es energía, es energía, un enojo, es energía. Por eso un enojo no se descarga hiriendo a otros o autolesionándonos, sino creando ese momento en que podemos hacer algo productivo y nos dispara, nos dispara. Eso es vital y lo más importante es que crea un aprendizaje en el neuronal. Cada vez que estoy enojado, frustrado, cansado, harto, voy a tener nuevas formas creativas, nuevas cosas maravillosas que hacer con esa energía. Pero eso se logra gracias al entrenamiento, a repetición, a repetir hábitos y hábitos hasta que lo logremos. Entonces, desde lo subjetivo, manejando todo esto, los impulsos, las emociones, el autocontrol incluso. El autocontrol es algo importante para planificar el acto creador, para saber hasta dónde lo llevo, cómo lo manejo y demás. Y después de lo subjetivo, yo tengo no que validarlo, ¿verdad? No a ver si los demás lo aceptan o no, sino más bien ser intersubjetivos. Porque en el arte no existe la objetividad. Claro. No existe. En la ciencia sí, pero en el arte existen las subjetividades y donde compartimos subjetividades, creamos una metateoría, que es una teoría superior. Meta teoría. Yo me nutro con tu conocimiento a partir de mi subjetividad y puedo crear ya sea en conjunto, en la colectividad o recogiendo ese conocimiento, esas reacciones. Por eso las reacciones del público son importantísimas. Uno está actuando, uno está manejando el público, no tenés control absoluto del público, pero sí te realimenta y vos lo realimentas a él y entonces esas interacciones son vitales. Son vitales porque tienen una base emocional importantísima y la memoria emocional es lo que se lleva al público. Y uno también como actor interactuando con los elementos narratológicos, la escenografía, la actuaría, los actores, los compañeros actores, pero sobre todo también haciendo una cuestión social. Es una interacción social que va a trascender incluso el contexto social o político, económico, histórico. O sea, es maravilloso porque entonces toda esa investigación, todos esos años de que ahora le diga yo estar ratita en laboratorio, de mucho cariño, ¿verdad? Tuviste la oportunidad de llevarlo a las tablas, ¿verdad? Porque aparte sos de audiovisual, sos de multimedia, cantante lírica, o sea, ¿cuántas vidas llevas en esta, verdad? No lo sé, a veces mi familia dice, ¿cuándo vas a parar? Yo no lo sé, espero tener ochenta años y seguir estudiando, investigando. No porque sea obsesiva, sino porque todo lo que he estudiado me ha sido apasionada. Lo necesito, me ha servido para seguir creando, ¿verdad? Y creando no solo por crear, vuelvo a decir, sino con un sentido social, con la ciencia a favor de, o el servicio del arte, el arte a favor de la ciencia, y todo con un sentido, una función social, vital, que tenemos todos los comunicadores, y los artistas somos comunicadores. Comunicadores con nosotros mismos, hablando de la parte subjetiva, con nosotros mismos, con el objeto de conocimiento que creamos, con los pares, que es toda la parte social, y con los contextos. Porque lo que hagamos, pequeño o grande, es un legado, es un legado histórico. Claro. Y ahí va sumando para que otros vengan y más bien hagan cosas maravillosas y mejor de las que nosotros nos gustan. Contame de ese personaje, de eso que estás llevando a escena, ¿verdad? Te estás lanzando internacionalmente, entonces contanos un poquitito quién te invitó, en qué países has estado, porque Cari está aquí, pero ahorita se vuelve ahí y después vuelve a venir. Entonces, ahora, contame cómo ha sido eso, digamos, esa aceptación, porque no hemos tenido nosotros como ticos el placer de verte. Claro. Espero que muy pronto, ¿verdad? Pero, contame cómo ha sido eso. Bueno, porque en Costa Rica no ha estrenado la obra. Me tocó, por circunstancias del destino, hacer mi estreno mundial afuera. Ok. Y bueno, así son las cosas. Sobria. Y así las agarramos. Y vámonos, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? En primer lugar, para ubicar al público, entonces yo soy neurocientífica, pero hace año y medio gané una beca en México, en el Instituto, en el Centro Artístico Ignacio López Tarso, la Academia de Arte Teatral y los profesores, son todos productores de muchísimos años de Televisa, de Netflix, y ahora de VIX, que es la confusión entre Univisión y Telemundo. Wow. A morir. Full, al mismo tiempo, ¿verdad? Todos los días, gracias a esta beca, desde las ocho de la mañana a dos de la tarde, más ensayos, más filmaciones, filmamos cine, teleteatro, radio, televisión, es, bueno, de todo. Claro. Como yo ya me había graduado de comunicadora audiovisual y multimedia en la UCR, que ahorita vamos a hablar de esa parte, que también es vital en la parte de investigación mía, entonces ya me gradué como actriz. Vuelvo al país y digo, bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Verdad? ¿Qué vamos a inventar? ¿Cómo comparte todo ese conocimiento que era lo que estabas diciendo? Exacto. Bueno, porque el conocimiento solo con vos, de ahí muere y de ahí ya no pasó más. Sería egoísta, ¿verdad? Es como traer un poquito del fuego acá para que se apague. Exacto. No es justo, no es justo. Exacto, exacto. Ni para la beca que recibí, ni para mí, ni para otros. Porque la idea es hacer una cadena, nadie depende de mí, pero sí puedo favorecer a otros. Junto con mi fundación, que le vamos a hablar. No, si es que esta mujer es una cosa. Entonces, como ya era graduada de guionista, hice mi propia película con el Centro de Cine, hace varios años que me apoyaron, beso al Centro de Cine. Y demás, pues, un guionista tiene que crear. Y estamos creando, ¿verdad? En mi fundación tenemos varios proyectos Transmedia, en lo que me he especializado, en guiones Transmedia Interactivos. Ya vamos a hablar un poquito de qué es eso. Y bueno, nace esta obra que se llama Cóncavo y sin Convexo. ¿Cómo es eso, verdad? Para los que no saben, el Cóncavo y el Convexo son dos términos, conceptos matemáticos, que se supone que cada uno tiene sus propiedades matemáticas y hasta físicas. Es decir, tiene su densidad, su masa, su peso, su altura, etcétera, sus dimensiones. Y debería venir el Cóncavo a ser un poquito completa y absoluta conexión y que coincidan para formar una unidad. Ok. Pero qué pasa si está solo el Cóncavo sin el Convexo, que es lo que yo planteo en mi obra, pues no hay. No hay pa' dónde. No hay calzan, no calzan. No calzan, es un desperdicio, uno por una parte y el otro por su parte. No logran crear esa armonía, esa unidad. Y a partir de esa unidad, esa transformación que generan. Entonces, Cóncavo y sin Convexo trata de todas las etapas que vive una mujer y en general el ser humano. Pero bueno, tomé esta referencia como género. Desde que es concebida. Vemos en escena desde el momento de la concepción, luego la gestación, luego el nacimiento, la primera infancia que es vital para el desarrollo humano y en general. Después la niñez, vemos a una niña sin padre, vemos a una adolescente de trastornos alimentarios. Vemos una adulta joven, que es una periodista que está denunciando cuestiones de femicidio. Luego vemos a una mujer adulta madura, que está luchando con el envejecimiento, su cuerpo, el rechazo de su esposo. Posteriormente vemos a una persona, una adulta mayor, que está ya con deterioro cognitivo, luchando por adaptarse a todo, con todas las enfermedades que conlleva el envejecimiento. Y después vemos todo un abanico de todas las mujeres en escena, que presento. Solo hay un personaje varón, que yo también lo caracterizo. Me encantan ser los personajes de varones. Y un beso a todos los hombres también. Este hombre, ahí lo van a ver, no voy a comentar, no voy a estoquear el asunto. Y a partir de esa reacción de ese hombre, estas mujeres que hemos visto en escena, van a sufrir una evolución. Y finalmente en escena aparece ya la mujer acabada, acabada, entre comillas, después de las crisis, porque la evolución es progresiva y nunca para. Incluso pienso que más allá de la muerte seguimos evolucionando. Eso es todo un tema. Y también que tiene bases científicas. Que también tiene bases científicas. Ok, eso es otra entrevista. Verdad, eso es otra entrevista, eso es otro curso. Pero en esta mujer ya liberada, ya victoriosa, canta. Canta una canción que para mí es muy significativa. Y quiero agradecer públicamente a don Luis Enrique Mejía Godoy, que me cedió dos de sus obras. ¡Wow! Para que yo las interprete. ¡Oh, qué lindo! Sí, me te mando un beso, don Luis Enrique, todo mi amor desde niña para usted. Esta canción se llama Para Amar en Tiempo de Guerra y nos habla de la lucha, de la guerra, ¿verdad? No solamente como la conocemos convencionalmente, o la lucha de género, ¿verdad? Hombre, mujer, feminismo, machismo, todas estas cuestiones. O la diferencia de clases, que también se ve en mi obra entre los que menos tienen con los que más tienen. sino también las luchas internas, las luchas internas que pasamos, no solo las mujeres, sino todos los seres humanos en las diferentes etapas de desarrollo. Entonces, finalmente hago más de nueve personajes en escenas diferentes, con sus diferentes edades, sus diferentes características, sus diferentes rollos. También es una obra transmedia, eso significa... es una loquera. Esta obra es una cosa. La obra transmedia en este caso involucra cine, tenemos pantallas que se están proyectando con unos audiovisuales, todo basado en arquetipos. La gente en las pantallas está viendo símbolos que inciden directamente en los personajes. Tienen una función cognitiva y social que están representando. Estas siluetas, también tenemos la parte de radio que interactúa los diálogos pregrabados con otros personajes que también yo hago, las diferentes voces y esas cosas. Además de los audios, tenemos la parte escénica, donde gracias a Fabio Pérez, que es un bailarín, un coreógrafo increíble, ganador de premios nacionales, estuvimos montando toda la parte de danza, también hacemos danza. Y, por supuesto, agradecerle profundamente a Andy Gamboa, que también tiene cuatro premios nacionales, tanto como dirección en teatro como actor. Es increíble sus biodramas. Y quien es quien me acompaña en la gira internacional, él es el director general de la obra. Es increíble porque ahí es donde uno ve toda la unión de esfuerzos, que era lo que estabas ahora comentando, ¿verdad? Porque vos llegaste a la semillita con la idea que es un matorral, ¿verdad? Es una bomba, es todo un manglar de conexiones, ¿verdad? Y ahí es bonito porque me gusta ese sinónimo de manglar, porque al fin y al cabo son conexiones que no vemos, porque solo vemos a alguien, en este caso vos. Pero, bueno, hay toda una industria alrededor tuyo. Más los técnicos, ¿verdad? No, pues, el guión técnico. Los artistas que no se ven, los artistas invisibles. Exacto. Y agradezco tanto a los técnicos que me han acompañado en los diferentes países con una mística, con una sensibilidad, con una identificación maravillosa, porque el guión técnico fue todo un reto. Claro, con todo lo que estás diciendo, ya me imagino. Tiene que ser sumamente medido, todo calculado. El diseño de luces también es algo maravilloso, gracias a todos los que trabajaron, a Mauricio y demás, en todo lo que es diseño de las luces, porque como es una obra que está diseñada para llevar a cualquier lado. Intinerante, claro. A cualquier lado, no solo a otros países, sino bajo las condiciones más paupérrimas, ¿verdad? Maravilloso. Tener solo, incluso, si es el caso, una sola luz. Ok. Eso es importante. Es hermoso, ¿verdad? Porque al fin y al cabo una obra puede limitarse por eso, porque tal vez llega a ser tan técnica que dice, se auto-censura. Mira, con respecto a la respuesta de cómo nos ha ido en otros países, ha sido increíble. Increíble la respuesta del público, la respuesta de la prensa. Una prensa muy comprometida con la obra y su función social. El público, maravilloso. Nos han llegado a ver hasta personas moradoras de la calle. Para mí eso es un honor. Claro. Así como han llegado los embajadores también, en la misma... Conviviendo. Conviviendo los embajadores, los diplomáticos de los diferentes países. Entonces, de eso se trata, de democratizar la ciencia y democratizar el arte. ¡Wow! Uno a la par del otro. Me encanta, me encanta. He tenido dentro del auditorio, dentro del público, gente que ha viajado más de 130 kilómetros para ir a ver la obra. Impresionante. Uno dice, yo no lo hubiera hecho. Sí, yo no hubiera aguantado a ver una obra en el teatro. Pero la gente sí, en otros países, son esas conexiones que uno dice, es algo casi sobrenatural. Bueno, bueno, maravilloso, maravilloso. Sin convencerlos ni nada, han venido y me han realimentado. Yo pienso que el público en esta obra ha sido como las olas del mar. Se mueven, se evolucionan y uno mismo toma... ¡Qué le estás andando! ¡Sos un espejo! Y demás, ¿verdad? Hay momentos en la obra en que uno dice, odio a este personaje, ya no lo soporto más, ¿qué no están haciendo? Pero el mensaje de esperanza y de que sobre todo sí se puede hacer, ¿verdad? En condiciones extremas, como hay un personaje que es una migrante, viniendo a su hija y demás, pues eso es lo que queremos. Uy, hasta que tengo el corazón así, bueno, esperemos que muy pronto puedas llegar a Costa Rica, eso sería maravilloso, si no vamos a trabajar en eso. Pero bueno, hay muchas cosas que se nos quedan pendientes porque de verdad es una mujer fascinante, impresionante, pero de verdad me encantaría invitarlos porque, bueno, estamos hablando, está pronto a estrenar casa por la Plaza Roosevelt, entonces me encantaría tener el honor de poder tener esa conversación con vos, con otros actores, con otras civiles, quien sea que llegue, porque siento que tienes un conocimiento científico, esto es lo que más me gusta, ¿verdad? Porque a veces el arte, como dices, es tan subjetivo que a veces llega y dice, es que de por sí el arte es algo bonito, un hobby, hay algo para pasar el tiempo, cuando lo amarrás con algo, vos decís, no, es que tengo una base científica para eso, uno dice, ah, no, ok, o sea, que eso yo creo que eso sí va de verdad, entonces creo que eso es algo que nos falta, porque como artistas no lo sabemos, y está bien, está bien no saberlo, pero personas como vos, que nos enseñen, creo que eso nos va a dar un peso más a este movimiento, a este surgimiento que creo que va muy rico, que después de una pandemia donde la cultura y el arte, y se vio que el alimento del alma, que para mí es el arte, existía, y a veces la gente ni nos... La pandemia nos planteó nuestro ser, incluso nuestra identidad, no solo nuestras interacciones, sino quiénes somos, y para dónde vamos, cómo voy a trascender en la vida, puedo morir en este momento si se me pega el COVID terrible, y si no evoluciono, si no me adapto a él, porque como sabemos los virus no se eliminan, sino que ya crean y permean directamente ADN, por ejemplo, y toda la parte metabólica, sin embargo, eso fue una forma para reinventarnos, pero no, qué más hacemos, cómo sobrevivimos, cómo consigo plata en el sector cultura, por ejemplo, era una de mis cosas más preocupantes, pero también nos enseñó a tirar una lanza y decir, hasta allá voy, ¿verdad? Para mí fue durísimo, por ejemplo, dejar un poquito, delegar el mando de mi fundación, irme para México, dejar mi familia, todas estas cosas, de por si no tengo 20 años, ¿verdad? Era difícil, con todas las responsabilidades, y bueno, y gracias a la tecnología, por supuesto, pero es una oportunidad, lo que quiero decir es que todas las crisis, el ser humano cada 7 años tenemos lo que se llaman las ventanas de desarrollo, y tenemos que cambiar, y cambiamos metabólicamente y demás, y entonces es una nueva oportunidad para dejar, despojarnos de lo que ya no, de lo que no podemos tener control, de lo que no nos compete tener control. Es lo más importante, porque a veces no es una respuesta. Ah, soltar, soltar, porque entre más ligeros vayamos, de verdad, podemos ser mejores, podemos ser nosotros, y podemos crear. Entonces, imagínate que en México, gracias a Dios, y que me dieron mucha pelota, ellos y me dieron la oportunidad, mis profesores que creyeron mucho en mí, y a todos mis profesores mexicanos, un beso gigantesco, de verdad, gracias, empecé a crear un modelo, un modelo basado en neurociencia para la actuación. Modelo de neurociencia para la actuación, de eso teníamos que hablar demasiado. Y eso no está escrito en piedra, es evolutivo. Entre más me realimenta la gente, más creamos este modelo. Entonces, en esta gira internacional que he estado, no solo voy con mi obra, sino que voy a dar, y estoy dando conferencias magistrales, sobre este modelo de neurociencia de actuación, y también estoy dando talleres. Los talleres han sido algo impresionante, impresionante, no lo digo yo porque es feo decirlo, pero yo digo que en las demás gentes, en las demás personas es donde vos ves no solo el impacto, sino cuando logran tomar decisiones y cambiar cosas estratégicas, y concretas en la vida, ha valido la pena. Bueno, ahí no. Ha valido la pena si alguien por lo menos tomó una pequeña decisión, ¿verdad? Hay gente que ha venido a decir, mira, ya no voy a tomar más y ya no. Y nunca hablábamos de que había que dejar de tomar licor ni nada, por el estilo. ¿Verdad? Tomando decisiones fundamentales sobre el ser, sobre el ser, porque dependiendo de lo que somos, así podemos actuar, así podemos crear en todos los campos. Y jalando rollos que no nos corresponden, que ya están obsoletos, que ya están agotados. Ay, sí. ¿Verdad? Por eso hablo de la liberación del ser humano, ¿verdad? Maravilloso. No, no, demasiado. Con base a decisiones. No, no. Entonces, cuando vuelva al país, si Dios quiere, podemos dar los talleres, Vamos a hacer muchas cosas, sí. Las conferencias y todas estas cosas. Pero bueno, no, yo ahí voy a estar entonces conversando con Kari para ir viendo fechas, para ir armando grupos, ¿verdad? A través de San José Orlando vamos a empezar como a ir ya definiendo segmentos, porque de verdad me interesa muchísimo. Y así como está enfocado la actuación, puede estar enfocado en música, en plásticas. ¿Verdad? Pero me gustaría, Kari, tal vez sí. Porque, ¿verdad? Cada artista se siente identificado con lo que más le gusta hacer. Entonces, tal vez definir lenguajes, actorales, escénicos, plásticos, audiovisuales, incluso maquillaje, clowns. Total. ¿Verdad? Entonces, es que rico ir moviendo eso para después hacer todo un conjunto. Pero bueno, no, no. Maravilloso. Y tal. Impresionante. También quería contar algo, y es que a raíz de que gané un concurso en el posgrado de comunicación con énfasis en el diseño del lenguaje audiovisual y multimedia de la Universidad de Costa Rica, que es mi eterno agradecimiento, estuve con 15 especialistas investigando durante tres años cinco modelos. Entonces, logré descubrir un modelo de guión para audio, un modelo de guión para video, un modelo de guión de interactividad, otro que se llama representaciones mentales, y el número cinco, que es el modelo terapéutico. Son ocho fases. ¿Para qué? Para que a través de audiovisuales y videojuegos poder procurar activar diferentes zonas específicas del cerebro. Sí, impresionante. producimos una bioquímica específica y traemos de lo que antes Freud llamaba del inconsciente al consciente, pero ahora sabemos por un modelo de Satiel que es la memoria implícita a la explícita traumas, pero sin dolor. Y con el quinto modelo, entonces podemos trabajar y sanar depresión, codependencia, enojo destructivo, víctimas de rechazo por xenofobia, por homofobia, pérdida de peso, control de peso, conductas autolesivas, conflictos entre padres e hijos, manejo de la frustración, déficit atencional, etcétera. Son doce dificultades emocionales y de conducta diferentes. A raíz de eso, de los modelos, incluso tuvimos varias pasantías muy importantes, por ejemplo, con productores de Universal Studios en California, viendo los modelos, productores de España, Brasil. Bueno, contamos en Costa Rica con un modelo de televisión satelital japonés brasileño que es fundamental para crear cosas como documentales interactivos, que es un área que poco se ha explorado en el país y lo digo como una invitación para irlo desarrollando, porque eso es no solo una mina de oro, sino que es infinito universo para explorar nuevos lenguajes. Todo esto, entonces, ya viendo que la Universidad de Costa Rica me estaba apoyando con más de seis facultades, la UNED que toda la vida me ha apoyado, la UNA, las universidades como la Veritas, y demás, tuve que crear una fundación para dar cuentas, eso es lo primero. Alguien diría para dar plata, sí, también, porque sin plata no podemos hacer cosas. Entonces, somos una fundación pobre, pero honrada. Eso es muy importante en estas épocas. Y nunca me ha recibido un Colón, y gracias a más de 450 voluntarios que han trabajado con nosotros, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, como países como Tailandia, Japón, que cuatro universidades nos donaron unos software de trabajo colaborativo increíbles, que es como ciencia ficción, casi. España, Argentina, Brasil, Chile, México, Panamá, Canadá, bueno, etcétera, Bélgica, podemos crear y estamos haciendo cuatro videojuegos en la fundación, uno contra el déficit atencional, otro contra el deterioro cognitivo para los que ya tenemos 39 años y más, se nos empiezan a olvidar las cosas, falta coordinación y eso, contra la depresión, que es algo fundamental. Imagínense que la nueva pandemia, según la OMS, proyectada estadísticamente para el año 2030, la nueva pandemia va a ser la depresión y los estados de ansiedad después, desde antes del COVID, estaba esto planteado, imagínate ahora con el COVID, tenemos que prepararnos y cuidarnos todos. Dentro del modelo este de neurociencia y actuación, hay un capítulo de solo autocuidado del artista, eso es vital. Autocuidado del artista, no, qué belleza, por Dios. Eso es vital y hay que trabajarlo con cuestiones concretas, ¿verdad?, no solo con la parte discursiva, sino haciendo. Claro, 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 claro. Y bueno, esto es, y además un videojuego sobre manejo de límites y otro videojuego de manejo de emociones, gracias también a los estudiantes de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Bueno, esos son los cuatro videojuegos que podemos verlos, es más bonito verlo que yo se los cuente, los estamos desarrollando, falta la parte de programación porque ya están listos, cada uno tiene sus historias, sus cosas. Y también estamos trabajando 12 películas en tercera dimensión, son películas que cada una de estas trabaja las dificultades emocionales que les dije, vienen con sus actividades, todo lo que nosotros hacemos, como tiene base científica, entonces tiene un pre-test, viene la persona a ver cómo está al inicio y tiene un post-test para ver cómo quedó después de todo el tratamiento y cosas así. Ok. Ah, bueno. ¿Nosotros quieren buscar mi fundación? Sí, no, vamos a... Nuestra fundación se llama FIPAE, la pueden buscar en Facebook, estamos terminando la página web porque la página web es una plataforma educativa, es decir, es una universidad línea, para también que conozcan más de los 400 cursos y talleres que damos, para todas las edades, desde niños, altomayores, cuidadores, psicólogos, maestros, empresarios... Maravillosos. No, no, demasiado que hacer con vos, Karen, entonces, bueno, no, te deseamos buen viaje, mucha mierda, como decimos en las tablas. Ay, pero dime, quiero decir algo, ahorita vamos para Cuba, Andy Hanboa y yo, al quinto festival latinoamericano del monólogo, es un concurso, es el premio Terry, vamos por una categoría mejor actor él y mejor actriz yo, pero sobre todo, bueno, también voy a la conferencia magistral y el taller, que es muy importante allá para todo el público latinoamericano, vamos con la bandera costalista a representarnos, y, bueno, posteriormente viajo a Nueva York y, finalmente, por el momento, vamos, voy del 8 al 23 de junio a México, a otro festival allá internacional, allá voy a estar como en cinco teatros diferentes, participando en el Festival de la Rosa, así se llama. ¿Y esto que está aquí atrás? Son unos libros que yo creo que después, porque creo que es demasiada información por procesar, pero bueno, entonces vamos a hacer eso, Karen, con vos, entonces, entre el que vas y venís, te atrapamos para poder llevarte a nuestra casa, en San José Volando, para poder conversar con vos y también, de parte de San José Volando también, averiguar cómo te ha ido, como que reacciones has aprendido y que nos vayas contando también cómo van avanzando esos los videojuegos, cómo va avanzando la fundación, o sea, hay demasiadas cosas por hacer, pero no, de verdad, y participar con el público. Por supuesto, por eso quiero hacerlo, o sea, por eso quiero invitarte. O sea, tu presencial como virtual. Por eso quiero invitarte también a nuestra casa, e incluso lo podemos hacer en live, para las personas que tal vez no puedan desplazarse, vamos a estar en la Roosevelt, entonces, para que también exista esa interacción, pero creo que el valor que vas a dar al arte, con ese aporte de ciencia, que normalmente no estamos acostumbrados como artistas, creo que eso va a ser un sacudión de mentes, creo que eso es lo más principal, ¿no? O sea, realmente es como, ok, suave, ¿verdad? Y ir soltando, como vos decís, no, siento que hay demasiado, o sea, de verdad, mi cabeza en este momento está por explotar, pero bueno, ya te quito más tiempo, de verdad, gracias a vos. Muchas gracias. A veces, sí, mis libros que están aquí atrás, son varios, pero traje esta, en esta ocasión, este, que fueron editados por la Universidad Estatal a distancia y por el Grupo Nación, a quienes agradezco infinitamente todo su apoyo, porque ganamos las cinco estrellas de Google Bags y cosas así. Pero bueno, ¿qué te parece si a raíz de esta publicación la gente que... Que comienza y cosas así, claro. Lo rifamos y lo regalamos. Perfecto, me parece maravilloso. Y después a la casa llevamos otros. Y después a la casa llevamos otros. Maravilloso. Entonces, de verdad, Kari, buen viaje, mucho mierda en todas sus presentaciones, este, vamos a estar súper pendientes. ¡Oh, sí, mierda, mierda, mierda! La recibo, la recibo, pero sin las bacterias. Eso sí. Eso sí, de verdad, muchísimas gracias y es increíble, así, de verdad, te deseamos lo mejor y, de nuevo, esperamos muy pronto tener noticias tuyas, que estés de vuelta en Costa Rica para poder, entonces, ya compartir más con las personas, ¿no? Con qué es lo que más me interesa. A ti te ha sido un placer, como te dije, vos sos así como este niño, me caíste al dedo. Te amo ya, lo digo sinceramente. Igualmente, igualmente. Y quiero agradecer a todo mi público, a todo mi público de Costa Rica, a quienes han sido mis pacientes por tantos años, a los que ahora son mi fan, ¿verdad? ¡Oh! Para mí es una responsabilidad muy grande. Muy grande. Muy grande, no solo representando al país, sino representándolo a cada uno de ustedes. Ustedes siempre me han entrido sus historias de vida, son unos guerreros. Claro. ¿Verdad? Me han inspirado, me han dado fuerza, me han sostenido muchas veces. Así como yo también he tratado de hacer mi parte con todo amor. El amor es una energía, no es algo cursi, ni romántico, ni algo de, pues, modernismo. Es energético, es hormonal, es neuronal, y la gente que ama se vuelve más inteligente. Así que yo creo que es un buen negocio. Es un buen negocio. Amar bien, ¿verdad? Amar bien. Amar con excesos o con abusos y amarnos a nosotros mismos, empezando por eso. Bueno, de verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y de ahí no, estamos entonces en contacto. Gracias. Muchas gracias. 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 Como un pájaro enrumbado amor, su anidario hacia tu pecho. Aún en tiempo Me quiero